Hola, bienvenidos a todos de vuelta a una nueva partidita más, esta vez vamos a ir jungla, mira vos jungla, vamos a ir, eh, esto no voy a comprar, voy a comprar esto y esto Me tocó jungla, no sé por qué me tocó jungla, pero bueno, uy, esperen que tengo que arreglar esto También el mapa, bien grande como, uy, no, pará, ahí está, ahí está Así que nada, bueno, esta vez me tocó jungla, no sé por qué, porque yo había pingueado todo mi soporte, pero bueno El destino quiere que vaya jungla, está bien, eh, voy a ir con kain, no tengo mucha experiencia la verdad de jungla, no les voy a mentir, solamente juego soporte Pero bueno, alguna que otra vez me mandaron jungla y con kain, así que básicamente veremos Eh, voy a hacer la gran típica de vaquero y comprar el trinket y cambiarlo Así que nada, vamos a ver esto, no sé qué quieren, qué quieren intentar, miren, ahí está, premio Va a gastar flash el este Va a gastar flash Eh, muy lento la verdad En fin Qué lástima que no los acompañé la verdad, pero bueno No es una pena realmente, pero bueno En fin Este, bueno, parece que mi equipo no me va a ayudar Ah sí, ahí viene Vayne Voy a tomar la pasión porque voy a perder muchísima vida al principio con este bicho Mi idea principal de jugar con kain es hacerme el rojo lo más rápido posible, así que seguramente vaya a top a medio lo más rápido posible El bot no me sirve mucho por el tema, bueno, también tienen a Galio realmente, no me fijé ese detalle Pero bueno, veremos, 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 veremos a ver qué hace, voy a tanquear mucho la verdad Necesito tener la alma cuanto antes, o sea, la cosita roja Veremos a ver qué tal Toda mi vida he entrenado para servir al imperio Ahora, él me servirá Seguramente el Fizzle intente tirar, eh Seguramente, lo más probable es que sí No tiene pinta de que se tire, pero bueno, perdí mucho tiempo en la jungla Pensé que el Fizzle iba a tirar al Shone Está muy pujado el tope, eh Podría ir, sí, debo ir, debo ir, debo ir Espero que el Shone no le siga peleando, ahora voy a ir Le voy a marcar que voy a ir, así no se manda de vuelta Este no tiene Flash, así que es fácil Gastó la Q Oh, qué lástima me lo mató Bueno, va bien Qué lástima que el Shone le erró todo el combo al principio, fuck Bueno, esto me conviene Le gano, creo que no Ah, qué lástima, cancelé la Q, cancelé la Q Qué lástima, qué mal mía Parte mala O sea Si el Shone no le hubiera errado, o sea, si el Shone no le hubiera errado al principio el combo La podíamos haber matado a la Giovanna Qué lástima Bueno, voy por la parte de abajo y paso con Keobot por la parte de atrás Mala mía, mala mía, la verdad El Shone es muy malo Pero bueno, a la vez me sirvió para escalar el alma Mientras más rápido la saque, mejor para mí Mi hora no te incumbe, Rust Es cuestión de tiempo nomás Espero que los de Bond no se manden ahora Parece que tengo que ir Bueno, genial, salió bien, la verdad Bueno, muy buena Word, cada vez me falta menos Lástima que creo que voy a perder el escarabajo Si viene la Giovanna me mata Creo que va a venir la Giovanna O sea, tiene todo para venir O creo que está en top Fua, cómo llora, boludo Pero Pérez, recién pasó Pérez, todavía no pasó ni dos minutos Y ya me piden ayuda en todas las líneas Qué difícil es ser jungla Soy nivel 3, amigo No sé qué quiere inventar Aprenderán a temer el nombre de Kane Mejor mátalos a todos Es más eficiente Cagaste No, qué lástima le re Pero quiero pegarles igual Ha sido sacando la almita Andate, bro Andate Hace que la narrativa fluya mejor Galio está ahí por medio No sé si va a salir bien esto Este no se dio cuenta Que está el Galio ahí Yo seré emperador Solo necesito tiempo y hora No, no, debo irme Tengo ya casi la... Ya me falta poquito para transformar Tengo que farmear la jungla Hasta ese entonces Y aparte me saca nivel la Giovanna O sea, me saca muchísimo nivel Ah, se murió el Shone Bueno, al menos lo mató Lo mató, obviamente lo mató la Giovanna Peor para mí todavía Bueno, en bote está ganando Perfecto Menos mal porque el Galio estaba acá Hace un buen tiempo, la verdad Acá en medio Bien, para topas Si puedo sacar el alma De una vez por todas Debería pelear Que le gaste la con que sea El universo será mío Que lástima Le robo un par de minis Vale por un gank Voy a ver si puedo ir a medio Aunque sea para intentar pegarle al Fizz Así saco la... Así me voy a base transformado Ay, tiene nivel 6 No sé, me da cosa Viene Galio O sea, viene Galio, lo vi Galio Está el Galio Estaba el Galio Yo lo vi que pasó por acá Tiene ulti No sé qué estoy haciendo acá, la verdad Ah, me falta poquito Me falta poquitín Aparte necesito farmear y mucho No sé por qué me piden algo Que no puedo hacer todavía Creo que el video se va a llamar Cómo no hacer jungla a nivel yo Creo que Sivan está por acá No, no puedo ir No, no puedo ir Lamentablemente es posible Sí, sí, voy, 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 voy Llego, 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 llego Estoy llegando, estoy llegando Qué maravilloso Oh, qué lástima, boludo Qué lástima Bueno, pero al menos me llevé el pie Aparte me llevé varias asistencias y todo Genial, me viene re bien esto Y tengo que sacar las botas de DMR cuanto antes Buenísima No puedo transformar de una vez por todas Voy a ver si puedo ir por la parte de arriba Pasa que voy a descuidar el dragón Eso es lo malo Que voy a descuidar el dragón Voy a ver si puedo ir Pasa que no tengo ulti Si viene el Jax en 1-1 me gana Está por acá Oh, me lo robó Qué sinvergüenza Tiene un guarda acá Qué lástima, me lo robó Capaz puedo sacrificar el dragón por un heraldo Para tirarlo en medio o en bot Sí, la llevan a este bot Sí, sí, puedo hacerlo Puedo hacerlo el dragón Digo, el varón Bueno, el heraldo Está bien, el heraldo No, dudo mucho que me lo venga a robar el Jax Si pueden evitarlo, que se lo hagan Y pueda hacer tiempo para que yo llegue No, se lo hice, lamentablemente No quiero gastar el smite Va para Botelpiece Qué lástima Bueno, el Jhin tiene TP Realmente Le puedo cuidar la wave Debe hacer counter jungla este men Están todos en bot Están todos en bot Le voy a tirar el heraldo por top Creo que salió Ward Sí, sí, el Jhin se los hace a los dos Sí, genial Se los puede hacer Oh, pero está vivo el Jax Sí, no sé si pueden No sé si puede ganarle No, no puede que lástima No, no puede que lástima Oh, le ganó WTF Buenísimo Fue Ward F*** Viene esta ¿Vo en serio? Uy Uy, qué agresiva la Shibana Bueno, al menos le pude Pullar un poco la huella Y se la cuidé al pobre Jhin Le vino re bien Porque el Jhin se sigue sacando El kill Entonces a la larga O sea Sé que el Jhin no va a carrear Esta partida O sea Se va a poner más tank Y puede aguantar muchísimo Más que yo Yo todavía soy un blandito No, no le puedo pelear A la Shibana todavía Me gana mucho por el tema De la runa esta De estrategia ofensiva Que cada tres golpes Me pega muchísimo Entonces me desarma Literal Yo lo único que tengo que hacer Es farmear y muchísimo Y te da el heraldo por bot O gankear top de vuelta Podría ir, ¿no? Podría sacrificar el red Otra vez Podría ir por top de vuelta Voy a intentar esa Oh, se murió Genial Le vamos a tirar al heraldo Y le sacamos placa Y en botas también Están ganando Genial Chibana por bot El Fizz está en medio No puede hacer nada Aparte de esto Los de bot se tendrían que ir El Fizz todavía Sigue en medio Acá creo que podemos Tirar torre primero Sí, creo que tiramos Torre primero Oh, bueno Si, no está el Gen No Pero bueno Que se yo El heraldo Vas a los suyos Oh, que lástima Yo no sigo recibiendo oro Bueno, está bien Ok Se llevó un triple Oh, encima Encima Y encima Allí van a tanque Boludo Brutal La verdad que sí Casi Le voy a tener que cuidar La línea Al Gen Porque el Jack Se la va a tirar De una Y yo tengo que comprar El bebedor De sangre De sangre Oh, lo que pega ¿Qué hace? Está bien Básicamente se acaba de suicidar Bueno, yo ya tengo Lo que necesito Esto y esto Y ahora voy a ir Por la Danza de la Muerte Voy a Farmear por Bot Y veremos Si podemos sacar El próximo dragón La Chivana Seguramente Me habrá robado El rete Eso segurísimo Seguro que sí Ah, no Mirá Qué buen hombre No me lo robó Yo sí se lo robé Oh, qué lástima Creo que puedo Buah, qué lástima Que se salvó Necesitaría el Blue Para pelear No, qué lástima Que ya le iniciaron En bot Creo que puedo ir Creo que llego Los escombros De un sinfín De realidades Que hacen temblorosos Tras mi paso Deberías dejármelo Si, ya está muerta No se va a escapar Es más Podríamos ser el dragón Ahora Retuércete En tus entrañas Sirvientes No quiero gastar El smite Lo quiero guardar Debería irse la vaina Está muy pushada Y aparte está muy sola Podrás hacerla Podrás hacerla Oh, qué lástima No llegué con la ulti Bro Qué sad Chivana está por bot Deberíamos hacerlo ahora Más tardamos Peor es De esta punto De llegar la chivana Ahí estaba Mirá Menos mal Lo malo de todo esto Es que el Creo que voy para top Si el Shen Quiere seguirle peleando Al Shax Que creo que Lo va a pelear Creo que le va a pelear El Shen Chivana está muy tanque Para mí Que no sé Qué hace la chivana Básicamente ¿Qué hace la gente? ¿Qué hace acá? Tira a los flacos Pero qué onda Qué le pasa La gente hoy en día No sé Qué quiso hacer Creo que podemos tirar O sea Podemos hacer que tire El cabezazo Para la tercera torre Así ya dejamos Media rota la torre Sí, genial No, qué lástima Está el Red No Voy a limpiar la parte O sea Los lobitos Y todo eso Para No le puedo pelear A este Bueno Dos veces no te ibas a escapar Ni por casualidad Ni por suerte Se iba a escapar Ese hombre El Gen tiene un ulti Gen tiene un ulti Debería tirarlo Ahí está Menos mal Tengo muchísimo Ahora tengo que volver A comprarse Así Mucho oro Encima tengo Otro triple más Para Shibana Que bien me viene Bien Se sigue llevando Kill la Shibana No la voy a poder Bajar ni en pedo ¿Quién es el que tiró? Qué suerte que tiene Ese man También la hice muy mal Yo también Encima le arre la W Va a venir el Jax El Jax no se fue a base Ahí está Ahí estaba el Jax Sí Yo creo que podríamos Seguir realmente Tengo muchísimo oro Debería comprar Cuanto antes Oh no No me puedo mover Básicamente No me pude mover La verdad Fua Me seciaron fuerte No Pero bro Si vamos bien Bro Bro Pero por qué Se van a fecar La gente Realmente Son una mierda Man What the fuck Ok What the fuck Bolu Qué tinteada Que lleva encima La vaina Bolu Ah típico gozo Que se enoja Y se tiltea Y se quiere ir a feca Lo que pasa es que la shivana También me saca un nivel Completo Y mucho farm Bueno Y 20 kills encima Pero No vamos tan mal Qué raro Vinieron a robarme La jungla Hasta acá Sí ¿Quién habrá sido Seguramente habrá sido Jax ¿Se podrá hacer Ese varón? Yo creo que sí No creo que se den cuenta No, no lo quieren hacer Yo lo quería hacer No sé No sé No sé si quiero Ese plan no me gusta Uy Uy, qué bien que me la hizo Uy Estoy solita Adiós idiotas Uy Creo que estoy muerto Uy Creo que sí Estoy muy muerto Pensé que me había salvado Pero nada Gozo está trolleando O sea Gozo please Tiene la enfermedad De los Gozo Hay que dejarlo Hay que dejarlo En paz Déjenlo Que está chiquita Está tilteado Me critica el KDA Si vamos igual Saddle Qué tildeada Que lleva encima La baña ¿Quién la lastimó? Que diga ¿Quién la lastimó? Así lo vamos a buscar Y lo vamos a cagar a trompadas Porque no puede ser Que tengan ese tilteado encima Esa gente Tiene que ir a un psicólogo Urgente Le hace mal a la vida Básicamente le podemos dar Que lástima que le reé Seguimos En total ya estamos jugados En esta partida Sigamos nomás Que lástima que ando mal Con las W La verdad Si hubiera sido buena Pegarles todas las W Se va a tirar el Jax No pero ya me lo sacaste Pásela WTF Lo que pega Hoy no tengo más nada Lo que pega Es increíble Menos mal Quizás fue como los dioses Ay Dios mío Gozu Plasher 2020 2021 mejor dicho Ahí se le reporte Listo Otra partida Fun nomás Amor Esperanza Miedo Me deleitaré A costa de Es gracioso porque la vaina La vaina dice Vayan a un psicólogo Buscate un psicólogo Y él está trolleando Es gracioso y triste a la vez PIS no creo que te mandes La verdad Yo me gelio mucho la verdad No sé si te vale la pena No sé si ese dragón Lo podemos pelear Realmente no sé Si lo podemos ganar Porque yo no tengo smite Y aparte Giovanna me saca dos niveles Básicamente está imposible Prácticamente Oye hay alguien ahí No sé Oh fuck No pude tirar ulti Le quería ultiar Justo me saltó La Giovanna a mí nomás Oh que lástima Bolu Que sad Ah déjenlo Deja Tiene la enfermedad De gusto Ya está Déjenlo Bolu Déjenlo Nomás que siga llorando Lamentablemente No se le puede hacer nada O sea es al pedo seguir tipeando Sigue tipeando Si vas a perder igual Oh quedate tranquilo Baine que voy a subir igual Qué lástima la verdad Haber hecho Bueno no una excelente partida Si no Gankear mucho Para nada Básicamente Pero bueno No o sea Si la DC No quiere la skill Que él quiere No se le puede pedir mucho Y nada más No Le voy a dar honor al gem Porque Lo intentó Y bueno Va al nauti Realmente le tendría que haber dado honor Si le doy honor al soporte Bueno Que sad No ganamos una muchachos Bueno Qué se le va a hacer Vamos a intentar jugar otra partida Básicamente Vamos a ver Si podemos jugar con Senna La próxima A ver Intentar Que no te toque esta gente Plasher Así que nada Nos vemos En el siguiente video